Hoy lunes, que es al tiempo en el que se graba este corte del otro canal, comenzamos una semana intensa e interesante porque ya el ataque no es hacia la figura de Leonel, el ataque no es hacia la figura de Danilo, el ataque es hacia la alianza y comienzan muchas narrativas a difundirse en contra de la alianza en cuestión. Nuestro compromiso no es con la alianza, ni siquiera con el oficialismo, es básicamente con ilustrarlo y esclarecer por dónde van los tiros. Miren, hay un rumor que está cobrando fuerza y es aquel que reza que Félix Bautista sería el próximo presidente del Senado en caso de que la alianza gane y que sea mayoría. Van a usar esa mayoría en el Congreso para colocar a Félix Bautista como presidente del Senado. Con toda seguridad, ese es un tiro que ni el PLD ni la fuerza del pueblo van a escoger. Porque el simple hecho de ver que el propio Leonel Fernández le está sacando el cuerpo en público a la asociación de la figura de Félix Bautista, ya le da a entender a usted que el primero que está al tanto del costo político que tiene esa figura, justa o injustamente, todo lo que se dijo de él, saca usted sus conclusiones. El primero que está al pendiente de eso es Leonel Fernández. Y si él fuese, oigan bien, si Leonel Fernández fuese a hacer eso, sus asesores que imagino los tendrá, van a decir, un momento presidente, no es conveniente para usted que se le vea en compañía de Félix Bautista. Eso es así, señores. Eso es así. Ahora, sin embargo, el rumor está. ¿Quién es entonces que ha lanzado este bendito rumor? Respuesta, el oficialismo. El propio gobierno es el interesado en difundir la idea de que si se da una presencia mayoritaria en el Senado de los candidatos favorecidos con la alianza, pues entonces lo que sigue fruto del acuerdo es llevar al senador Félix Bautista, oiga bien, Félix Bautista como presidente del Senado. Esa es la jugada. Otra cortina de humo. Yo no estoy aquí defendiendo alianza. Simplemente veo esto y digo, bueno, y me digo, yo no me lo creo. Yo no creo que Leonel Fernández está dispuesto a coger innecesariamente ese tiro. Es más, el propio senador de San Juan, Félix Bautista, dirá, no, no, pero eso no es necesario. No es necesario coger ese tiro. Entonces, el rumor corre. Pero no obedece a que en efecto, Leonel, Danilo, Miguel Vargas, todas las partes involucradas, llegaron al consenso de que hay que darle la senaduría o la presidencia del Senado al senador de San Juan. No, no, eso no es verdad, que la oposición se la va a poner tan cómoda y fácil al gobierno. Por lo tanto, cuando tratamos de buscarle una explicación a eso, tenemos que llegar a la conclusión de que es una narrativa propia del gobierno buscando crear una especie de percepción de alerta en torno a lo peligroso que puede resultar la alianza si se sale con la suya. Por ahí es por donde van los tiros con este asunto de que el senador de San Juan, si repite y es mayoría las candidaturas en alianza, él sería el presidente del Senado. Eso ha de ser, como se dice por ahí, falso de toda falsedad. Y si existe el rumor es porque el propio gobierno está interesado en que la gente crea eso, buscando restarle votos a la alianza en las elecciones o en el acápice que tiene que ver con el Congreso. El gobierno de aquel país congeló las cuentas de la Iglesia a la Luz del Mundo porque había movimientos de millones de pesos, que no se encontraba la manera de justificar de dónde venía tanto dinero. Se hablaba de una cuenta de más de 300 millones de pesos, otra cuenta de un millón y pico de dólares y otras que tenían depósitos de 400, de 300, de 500 millones de pesos mexicanos. Es una cantidad muy considerable y a raíz de que se da este proceso con este apóstol, pues el gobierno congela la cuenta. Tiene un proceso pendiente en México porque ahora está preso el señor Nazón González en Los Ángeles. Va a cumplir una condena de 16 años, pero me parece que los abogados de estas mujeres piden más, piden más años, piden la cadena perpetua. El mismo juez que lo sentenció en Los Ángeles le dijo que era un depredador sexual, que él estaba atado de manos, no podía hacer más, no sé por qué razones, pero solamente fueron 16 años. Pero miren cómo sucede todo esto a través de creerse el Todopoderoso por Dios. Cómo lavar el cerebro a todas estas jovencitas a través de la palabra de Dios. Cómo convencerlas que todo lo que se tiene que hacer es en nombre de Dios, con esa mente malvada, con esa intención de querer hacerles daño, de abusar de ellas. No les importó absolutamente nada de eso. Una de las jovencitas que lo denuncia y también la asistente de él, que también está presa, decía que eso es desde el principio, que así operaba la Iglesia a la luz del mundo desde su fundación en 1926. Esto era para tener, digamos, a toda esa gente a sus pies de estos apóstoles. Estos apóstoles que sus hijos, sus familiares, estaban rodeados de lujos, viajaban en aviones privados, vacaciones en los mejores hoteles, en los mejores centros comerciales, se compraban ropa, caballos, autos, etcétera, etcétera. Este dinero que a través del diezmo, que a través de las donaciones, que era usado por estos apóstoles, porque los diezmos, según uno de sus integrantes de la Iglesia, que todavía sigue defendiendo a pesar de las pruebas y de las demostraciones de culpabilidad del apóstol Nazón, que sigue defendiendo, decía que el diezmo era exclusivamente para el apóstol. Estamos hablando de miles y miles de personas que participaban en esa Iglesia que tenían que dar el 10% de lo que ellos ganaban. Estos apóstoles que utilizan a la religión, que juegan con la fe de la gente para hacerse ricos y para cometer todo tipo de atrocidades, ahí está demostrado con este Nazón González. Este depredador sexual, como lo llamó el juez que los sentenció. Pese a que esté preso, ¿quién le paga todo este trauma, todo esto que le causó a esas jovencitas el haber sido abusadas sexualmente por ese apóstol? Muchos, muchos apóstoles, muchos pastores en el mundo han abusado de sus feligreses. Muchos han sido castigados, otros siguen impunes. Miren cómo un sacerdote de la Iglesia Católica organizó una orgía en la sede de esa Iglesia y que presentó su renuncia ante el Papa. Y todo lo que no sabemos de toda esta maldad que tienen muchas o algunos de esos apóstoles, de esos sacerdotes que en nombre de la fe hacen embrutecer, digamos, o enajenar o engañar a esas jóvenes para poder abusar de ellas. Este personaje de Nazón González hizo y deshizo con sus feligreses lo que quiso. Ahí está pagando las consecuencias, afortunadamente. Qué bueno que estas mujeres tomaron la decisión de denunciarlo. Qué bueno que se le aplique todo el rigor de la ley. Ojalá que se llegue más a fondo en estas investigaciones, porque a lo mejor esas otras personas que están tomando control ahora de la Iglesia, la luz del mundo, quizá pueden estar haciendo también ese tipo de cosas. Así que estaremos pendientes para ver qué acontece con el apóstol Nazón González y esa Iglesia, la luz del mundo, que en realidad se convierte en la oscuridad del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por suscribirte, por compartir el contenido. Si te gusta, dale like. Para mí es muy importante que escribas cualquier comentario y nos vemos hasta la próxima. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a bajar el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Electronic RD, eléctrico de Impolítico 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 de Impol